Televisión abierta fue un programa que provocó una verdadera revolución en la pantalla chica porque nunca antes un ciclo le había dado la chance a su público de salir al aire sin ningún tipo de limitación. A 20 años de su estreno, América emitió un programa especial de televisión abierta. Por eso, es entendible que a dos décadas de su primera emisión, América decidiera poner al aire un programa especial para recordarlo. El programa, que tuvo su bautismo en diciembre de 1998, consistía en que la gente llamara a un teléfono que aparecía en pantalla solicitando una cámara en su domicilio para hacer o decir lo que tuvieran ganas. Al mejor estilo delivery, un camarógrafo iba hasta el domicilio acordado en una moto para documentar el testimonio. En definitiva, se trató del primer reality show de la televisión mundial, además de adelantarse siete años a lo que fue luego YouTube, a través de un concepto muy similar. En el programa especial de América se emitieron algunos de los vídeos más recordados de televisión abierta. Por ejemplo, el de Ayrton Mercury, el fanático de Freddie Mercury. O la vez en la que Charlie García se «despachó» contra Andrés Calamaro. «Asqueroso, ya molestaste demasiado, te van a matar. Yo no voy a gastar energía en vos», le dijo el mítico cantante a su colega. También emitieron el videoclip de Jonathan, la drag queen de Lanús. Fita Kraychik, una jubilada de Bahía Blanca, fue una de las grandes figuras del programa. Punto. Creado por Mariano Coni y Gastón Duprat quienes luego dieron a luz otros programas como Cupido y Cuentos de Terror, para luego incursionar en el cine realizando las exitosas. Y premiadas el hombre de al lado, el ciudadano ilustre y mi obra maestra, el formato tuvo sus réplicas en la televisión de varios países latinoamericanos, europeos y asiáticos y fue objeto de análisis de académicos de la comunicación en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!